Una de esas Pedrito para aquella Tu traición me duele tanto Pensé que ese año te olvidaría Pensé que ese año quedarías atrás pero sigues presente Vamos a ver Desde Nueva York Que suele Puro venenos, puro venenos Pobrecidades tele Suave Ya llegó la pinche cuatro Dice Dentro salimos A Queen llegamos, suiz Solo la bandota Solo, solo, solo La uno, cinco Dos, dos, dos Uno, seis Siete, siete Ay mi madre Llegó el pachuco Bajo El hilo boy Es Huki El chale sueli Chimalo Una duende Choco, Tonya, Pache Es Huki, Toro Ese mago Scrapi Para el pelo Dice Dice Ese buen diablito Chava sale solo Oye, madrazo, perro Dice todo lo que el don de Osorio Tucigo del Valle San Juan de Quisadalco Toda la vida Y la perra de vida siempre con tris Gran familia La mexicana La mutre Toda la veintisiete Y la uno, seis Siete, siete Difícil es poder Sentir Echale bala Chupa de bala Con los coqueras Dice lo bueno que quieran La moto en paso De coca Salud para toda la nota Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Sorra Y un difícil me sombra Marjitos Que suene Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Cicua, cicua, cicua Cicua Yarisa Targo Emilio Juanito Silver King Es Joaquín Stinghote Andres S-Dreamer S-Y Y, y, y Andrés Productions Joaquín Chambilé Jr Chivo Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Publicidad es el kilo H-ing, afirmación es el kilo Dice el sol Se escondió La luna llegó La familia Sánchez Abato, Ecuador La mera, mera Alejandra Y sus gemelas Llegó Messi Y sus hijas La mera Lessi La Lesha La mera Yanely El J Y es la La más verga El JOS, el JOS, el JOS Puro pinche Sánchez Puro pinche Sánchez Marcos En vivo Marcos En vivo Cero por cero cero Fantástico de mayor Siempre está primero Sonido Quiz Alejandro Verala Sino Alex Ese es Chris Scrappy Chris and Jane Marisa La Katy Yoseli La Lupe Oye y siempre Será mi pari El Asi 1-5-2 Dice Rampa Miñota Lo dice su padre S-Dope S-Dope Para Tojo Pachuco El JOS El JOS El JOS Wichel Sauer Pesanchez Gigante Pikachu Todos los 5-2 Ya llegaron sus padrotes S Todos los padres y maestros Todos los bandas Cholos Y la 1-5-2-2 Rampa Miñota Mexicana Para Tojo Pachuco El Chope Spooky Besachi Gigante Buda Sago siempre Cholotes Y el Flaggote Mi Palsa Siempre de 38 Oye Puro Venenoso Puro Venenoso Puro Venenoso Es Ari Venenoso Luis Flaco Fredito Yari El Brian El Dani Y el Dani Y el Dani Todos los Venenosos La Callicero Jimena Chiquita Quimera Vicky Miranda La Desi La Venenosa Ya te la sabes Luis Puro Venenoso Puro Venenoso Cristóbal La primera letra En la C La segunda La tercera La segunda La L Tres en la S Cholota de Brox Y toda la banda Cholos 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 Esa noche Esa noche Llegó el Char Gigante Sabesol Senetario Terito Ese chazo Echoy Guamuzizlan Guerrero Chacal Turcico de Valle Estos guantes Puro Puro Maldito Brox Que suena Y la banda Cholice Tres letras Reprecio Damos NRS La raza La raza Nos llevamos 8-6 Todo power Rifamos Y controlamos 8-6 La tres por nueve El tanque Sin más chiquis Que en la página Spider Azteca Chuque Sueli Pausa Y loca Toda la banda La raza 8-6 Ahí wey Continuamos Damas y caballeros Más música Más Diversión Para ustedes